Como tu pinga ¿Me confirman 4 vs neutro? ¡Ah, madre! Oye, patrón, y ahí tu jerba por fin te lo dijo Lo que tanto tenía que decirte ¿Qué pasa? No, mano, es cuenta fake ¿Qué pasa? Es ella, mano, te puso... No pensé que me harías eso En fin, yo tengo otro hombre Te puso, mano ¿Qué pasa, mano? Es cuenta fake, no te quedas ávila Es ella, ¿vos qué mientes? No, no, es cuenta fake Firme cuenta fake Si tú te echas de estar rayándote Lo fijé para joder, pues Porque yo soy cuenta fake ¿Qué pasa, compadre? ¿Y tú cómo sabes que cuenta fake? Porque yo sé, hermano Tengo su Facebook ¿No? ¡Hala, qué cerrado que eres! ¡Eso es ella! ¡Entiendes ella! Firme, hermano, firme cuenta fake A ver, voy a buscar Gente, vamos por esos 4.000 likes, gente Estoy pero triste, triste, triste A ver Para empezar, busqué Y solamente hay un Facebook Ahora, entré en el Facebook del comentario Y tiene fotos del 2020, hermano ¿Cómo que es fake? Es fake, mano Es lo que te digo ¿Y por qué tiene fotos del 2020? Es una foto nomás ¿Qué fotos del 2020? Si tenía una foto nomás Bueno, no hay peor ciega No hay peor ciega Que el que no quiere ver, hermano Nada, mago Oh, mano Es fake, ya te dije Mano Es ella Tu chat ha visto, mano Mano, porque yo sé Cuál es su cuenta de Facebook Que está privada Pues hijo ¿Qué pasa, mano? Mano Pero Tiene fotos del 2020 ¿Cómo va a ser? Oye, mano Ala, no hay peor ciega Que el que no quiere ver nada Nada, mago y de chirro Es fake, mano Es fake Yo sé lo que te digo Párate, duro Patrón, es ella Oh, hermano ¿Qué pasa? Se lo dijo, hermano Pero esa no era la forma Si está viendo el directo de Celis No era la forma La forma era que se lo digas No sé, por Whatsapp o que sea Pero no por el chat Dios, Celis No, no, no ¿Qué pasa? No es su cuenta ¿Quién es esa cuenta que...? Oh, hay una cuenta que se llama así Cuenta, mano Es ella ¿Qué pasa? Es ella Mano Eres cachudo feliz, mano Ya había Oh, mano ¿Qué pasa? Uy, no, no ¿Quién es esa cuenta, mano? Que se ha creado ahí, Ávila Es ella ¿Qué pasa? ¿Es ella o no? Pues, pues, hijo Es otra, hermano Está con la misma foto y todo Yo sé lo que te digo, pues, hijo Mira, mira, patrón ¿Estás metido a investigar el Facebook? Sí Patrón, mira Mira el Facebook que te comentó Mira, mira mi directo de Discord Mira Ah, no Creo que te digo que es otro Mira, P, mano Mira Ay Mira, mira su Facebook Mira su Facebook Mira Mira su Facebook Que comentó Mira 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 Es ella, mano ¿Ves? ¿Cuál, mano? Mira, ese es el Facebook Que comentó, mano Es ella Ese no es el Facebook Que ha comentado Es otra cuenta que han creado Mano Este es Mano Es otra cuenta que han creado Esto próximo no puede perder Es una exclusiva, mano ¿Qué pasa, mano? Siempre mantén la distancia Ay, ¿por qué llamas a Centauro, mano? Escúchame Gente No era, gente No es, pues, hijo Obviamente Sigue negando, mano Ya prueba, bozón Para el paso Dice el robot ¿Qué pasa? No me contesto ¿Dónde está Próximo El momento más importante Es Tamario Patrón ¿Papel de robotín? ¿O qué pasa? Ay, ya Ya me la tuve Se pararon duro, mano Se pararon duro de Gampi Se pararon duro de Gampi, mano Mano, ya La cien es ella La que no me dejas felicitar, mano Concha de su Primero Tu germa te puso ¿Qué está pasando acá? Jesús Efraín te puso Y un corazón roto Y luego te puso No pensé que amarías eso En fin, yo tengo otro hombre, mano No es ella, bozón Es otra cuenta creada Ya te dije Ya Mano, no hay feo recibo Que el que no quiere ver, mano Mano, no es Sí, ¿qué? Ahorita la voy a llamar, mano Mira, mira Cuando uno está enamorado No lo acepta Pero tienes unos tremendos cachazos Voy a llamar, mano Voy a llamar, voy a llamar Llámala, llámala Mano, es ella, mano Puta madre Yo sé lo que te digo Porque hay uno que comenta Con esas cuentas, hermano Fakes Mano, no puede ser Que a mi cosa Se la hayan hecho cachudo Mano, puta madre ¿Por qué? No, sino que hay una cuenta café Que está comentando Y la gente dice Que es tú Eres tú ¿Dónde estás tú, hija, ahorita? No, no, no he comentado nada Uy Yo puedo descansar ¿Por qué? Nada, pues hija ¿Estás estudiando? Ahí, ahí, ahí Amor Ya, amor Sí Ya, ven Alcánzate, hija Arcar, hablamos, acá Acá, viaj Sí Agánzate, hija Oh, mano, ¿qué pasa, mano? Ya, escúchame, este, ¿qué te iba a decir? Mano, no me ha dejado felicitar a los muchachos de Chacassi, por... Mano, vamos, vamos, vamos a parchar los Chacassi, por... No, 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 estoy triste, weón. Baja, baja, bueno, baja. Aló. ¿Qué pasa, Estar? Está con sueños, Estar. ¿Qué pasa con estar, mano? Patrón, que estoy triste por ti, pues, mano. Ah, no, ¿qué pasa, mano? Oh, escúchame. Patrón, porque no puede ser, pues, mano. Mano, te está haciendo cachudo tu género. Mano, hoy habla bien, babosón. Es otra cuenta, no te agrasabila. Yo sé porque yo he abierto la cuenta, por eso le he fijado. Ahí está, men. ¿Qué entiende este señor? Me pone triste, man. ¿Qué es de hijo? Como que es siete años, mano. Mano, ¿qué pasa, compadre? Patroncita. En fin, mano, quiero que sepas que acá está tu causa para apoyarte, mano. ¿Qué pasa? No, pero, Patroncita, pero, pero. Fuera, güey, afuera, güey. Dejándome la juega de lado. Mano, no es ella, es este concha de su lado. Te estoy diciendo que no es ella, mano. Ella no habla así, hijo. Quiero que sepa, nomás. Porque no es su cuenta, pero, mano. ¿Qué pasa? Este concha de su lado. Bueno, Patroncita, hazlo nomás a beber si querés. Está madre, qué triste, mano. Déjame poner música sad, mano. ¿Qué pasa? Vamos haciendo que esa mujer no le va a hacer nada bien. Oh, mano, ¿qué pasa este concha de su lado? La madre me hace este. Estoy triste, mano. Mano, estoy triste y se le interesa con música. Te lo juro, mano. Te dije, mano. La madre, ¿eh? Mano, te estoy diciendo que no es ella, mano. Y tú aquí está. Gente, escúchame. ¿Qué dice, mano? Vamos por esos 4.000 likes, gente. Vamos por esos 4.000 likes, hermanos. Nos paramos duro de Gampi. No vale la pena, pa. Te cae un puto de mar. No vale la pena. Esta madre, hermano. Qué cólera fue, hermano. Vamos cortar directo a Sao, hermano. Qué cólera aún. Encima está contestado y hitada el fondo, hermano. No puede ser, hermano. Oh, hermano. No es ella. Oye, este concha de uno no entiende, ¿no? Babosón, no es ella. Ese no es su Facebook. Es ella, hermano. Si está contestado así, hermano. No sé. No es su Facebook, hermano. ¿Qué pasa, este concha? No es su Facebook, hermano. Su Facebook es otro. Mano, no es ella. Te dije ya. Ya, ya, ya. Babosón. Igual, hermano. Antes de que te vayas. Antes de que te vayas, hermano. Antes de que te vayas. Antes de que te vayas. Quiero que sepas, hermano, que... Que, hermano, si ya pasara algo y... No sé, hermano. Quiero que sepas que somos causas para todo, hermano. Conómicamente, emocionalmente, para todo, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Ya, hermano. Chévere, está bien. Es el lao. La madre, hermano. Tranquilo. Ay, la patrón. Te casi, hermano, cachudo. No sé si reír me va a sentir pena, hermano. Cachudo, hermano. No es ella, babosón. Ya te dije ya. Es otro Facebook el de ella. Quizás que no hablo con ella, hermano. No tengo su Facebook. Yo tengo su Facebook. Oye, patrón. Patrón, ¿de verdad que a ti te dicen panadero exitoso? ¿Quién? ¿Te dicen panadero exitoso o no? Por los cacherazos. Porque se trata con sus cachos, hermano. ¿Qué pasa? A los ladrones dicen panadero exitoso. Este concha es muy... ¡Oye, Tuti! Este, hermano... Tuti, ¿qué ha pasado con Starbuck? Acá está, acá está. Yo te lo llamo. Siendo que cuando te quedaste ahí un ratazo, ya veo 10 minutos y llegamos acá ya. Mano, mano, te voy a ser sincero. Estaba nervioso. Estábamos fríos. Escucha, escucha. Tuve la culpa. Estábamos fríos, mira. Yo sé, yo sé. Tranquilo, estoy con el favor. Sí, sí. Pero se han parado duro. ¿Qué pasó? Escucha. ¿Qué pasó, hermano? Cambió tu cara, cambió tu voz. Se han parado duro, hermano. Eso es lo que me alegra. No, no, no. Lo que pasó es que yo estaba con mi ropita en otras. O sea, estaba en otras, hermano. Estaba con otra cosa, así. Estaba en otra. Y me llaman así de frío. Y yo vengo así con lo que tengo, hermano. De verdad, dame el avión. Claro, hermano. Te paraste duro. Patrón, y nada, hermano. Oye, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Qué fue? Si quieres un editor para que le cambies el link a tu eSport y le pongas venados eSport, me avisas también, hermano. ¿Qué pasa a este concha de esos, máquina, hermano? ¿Qué pasa? Oye, hermano, escúchame. Gente. ¿Qué le decís? Gente, vamos por esos. Faltan 150 para los 4.000 likes, hermanos. De una, de una. ¿Puedes surf? Mira, hermano, la gente está rotando. Oye, ¿qué pasa con la gente, hermano? Ah, no. Ya fue, hermano. Estoy triste. Oye, ¿cambió de foto tu germo ahorita? O, hermano, ¿qué pasa, hermano? Bueno, me hagas roche, hermano. Estás a una. Ya, era patróncito, hermano. Qué triste, hermano. Pero bueno, hermano. Olvídalo, hermano. Mujeres en el mundo y eso. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tienes, bro? ¿Qué estás hablando? Mano, porque ha sido tu género la que te puede sacar. No ha sido ella, hermano. No ha sido ella, te dije, ya. No te quedas sabe. ¡Mano! Ya, ya, ya. Ahora sí voy a cortar. Ya corté. Sí, ya corté. Ay, hermano, al lado. Ya sabes que me mando a cortar. No, quería decirte nomás que... Ya sabes, son cosas para todo, hermano. Económicamente, para todo, hermano. Oh, hermano, ¿qué pasa? Y si quieres, hermano, este... Tipo, no sé, hermano. También si quieres un editor para que le ponga Venoso eSport a tu eSport también, hermano. Es que no es mi flaca, Peba Bozón, porque mi flaca tiene insignia de verificada. No te quedas, Ávila. No hay peor ciego que el que no quiere ver, hermano. Ya te he dicho. Te estoy diciendo que no es ella, idiotón, porque mi flaca tiene... Ya, Cachudo, reconcha de tu mare. Cachudo. 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 Perdón, patrón. Ya, hermano, ya. Muy tarde para servir. Especijo, no es, no es, no es. Cachudo. ¡Cachudo! Este concha de tu mare... Hombre, ¿cómo habla este concha de tu mare? ¿Qué chucha pasa? ¿Qué? Eres cachudo, hermano, entiende. Ya, hermano, ya, concha de tu mare. Gente, escúchame. ¿Llegamos o no a los 4.000 likes? De uña, parate duro. 2.000 en un cacho y 2.000 en otro. 4.000, gente. ¿Puede ser o no? Oye, patrocito, te dejo, pero vas a descansar, hermano. Ya, hermanito, cuídate, descansa. Cuídate. Oye, cuidao eso, me avisas para andar en la puerta de tu cuarto, hermano. Me avisa que no vende por ahí. ¿Qué concha de eso, hermano? Oh, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una. ¿Qué? Si te duele por algo, hermano. No me duele, hermano. Uy, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Te juro, me comentó tu directo, hermano. Ya ves, babosón. Ahí está el oficial. Tiene un insignia, pe, hermano. Ahí será. O sea, es el mismo pego que comentó, hermano. Tiene insignia de verificado, ves, concha. Tiene un tegras hábil. Tiene un tegras hábil. Mira, ves lo que has hecho, concha de tu madre. No llores, hermano, no llores. ¿Por qué quieres llorar, hermano? ¿Qué pasa? No quiero llorar, gente. Quiero que lleguemos a las 4.000 ice, pe, gente. ¿Puedes surf o no puedes surf? Oye, hermano, hermano. ¿Cómo estás, Juan? A la mañana, cuídate, cuídate. Cuídate, Evita. Madre. Oye, gente, escúchame. Ahí está, ahí está. Oye, hermano, escúchame. Tiene que entrar en Starboy, hermano. Starboy es el manager y se ha metido a jugar hasta una. No, no, o sea, es que estamos en otras, hermano. Estamos con otras y les hemos venido ahorita. Sí, o sea, tú me has desportado. Tú me has descartado. Qué fracaso. Claro, hermano. Estamos fríos, fríos, fríos. He llegado de la calle. He llegado de la calle. Entra. ¿Qué me está gritando? Está broma, pesado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es otra cosa. Yo he venido ahorita y Tutti me dijo, ven, mojo, vivido. Y yo vine como estaba, hermano. ¿Vecién has llegado? ¿Dónde has llegado? Yo he llegado a mi casa recién y Starboy me dice, entra, pa' jugar. ¿De dónde has llegado? ¿Dónde has estado? En la calle, hermano, como se quita. Esto es nuestro, y trabajo con mi familia y me ha llamado y vine así, de uno. Y estaba jugando, estaba jugando vivido con la gente de mi barrio y después me dice, entra, pa' jugar con nosotros. Madre. Y trabajo con mi familia, hermano, también. Y estaba en plena jalada y me lleva a Yefra. ¿Jalada de ganso? Se ha cerrado de frío a todo, Yefra. Esa buena. Ya la veo.